caza mosquitos es un curioso y simpático juego familiar donde dos jugadores se enfrentarán para cazar mosquitos comerse a los mosquitos más apetitosos los dorados y tener un poco de cuidado con los demás tendremos un camaleón y un tucán disponibles cada uno de los jugadores para esta labor os cuento cómo funciona este juego tan visual aquí tenemos el despliegue de este caza mosquitos muy sencillo ponemos el tablero en el centro de la mesa y un jugador a cada lado sobre los estanques pondremos pilas de tres fichas de nenúfar y mosquito se mezclan las 27 y se colocan y si la de arriba tiene un nenúfar se deja boca abajo si la de arriba no tiene un nenúfar se le da la vuelta y se pone boca arriba en cada ficha hay un mosquito pueden ser mosquitos dorados que son la mayoría o mosquitos de otros colores el objetivo del juego es o bien conseguir nueve mosquitos dorados ganaremos inmediatamente o bien bloquear al rival de manera que no pueda moverse entonces ese jugador perderá para empezar a jugar primero decidimos al jugador inicial como queramos y el jugador coloca a un animal en uno de sus dos animales en una sección de jungla luego el otro nuevamente el inicial pues aquí por ejemplo y luego pues el otro aquí y listo y a partir de ahora vamos en turno empezando por el jugador inicial que podrá mover uno de sus dos animales de hecho tendrá que moverlo si no puede mover a ninguno de los dos habrá perdido y después de mover el animal y ejecutar los mosquitos va el siguiente el final del juego como digo es o si estamos bloqueados que perdemos o si conseguimos comernos nueve mosquitos amarillos que ganamos cómo va esto bueno pues cada animal mueve de manera o funciona de manera distinta el camaleón primero puede comerse cualquiera de los de las fichas una de la parte superior de las pilas adyacentes esta 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 o esta si está boca arriba puede comerse esa si está boca abajo puede comerse una ficha boca abajo debajo del nenúfar siempre un mosquito y una vez que se lo ha comido le da la vuelta luego se moverá ortogonalmente luego resolverá el efecto del mosquito por ejemplo decide comerse este que es un mosquito dorado va a nuestra zona no tiene efecto adicional pero hay que conseguir nueve y ahora que lo ha comido puede moverse ortogonalmente nunca una casilla ocupada por ejemplo podemos movernos aquí y ahora le tocaría a mi rival el tucán por su parte funciona de manera diferente el tucán tiene alas y se mueve en diagonal saltando sobre pilas de mosquitos y se comerá el mosquito superior de cada pila por la que salte por ejemplo este tucán puede mover aquí y aquí y entonces se come este mosquito que es un mosquito gris y este que es un mosquito blanco que estaba boca abajo no sabíamos lo que era pues lo colocamos boca arriba y una vez que se que hemos comido los mosquitos ejecutamos los efectos hay mosquitos de varios colores como digo los dorados pues son simplemente puntos y luego pues el mosquito gris por ejemplo nos permite coger una ficha de mosquito de una pila y mover la otra pila intercambiar mosquitos entre estanque luego por ejemplo el mosquito blanco pues nos permite escoger un estanque y descartar el primer mosquito que esté en este es en ese estanque que puede ser el último tenemos mosquitos azules que nos hacen mover a un animal a cualquier otra casilla de jungla e incluso mosquitos rojos como este que seleccionamos un animal del rival y el rival tendrá que mover ese animal en el siguiente turno si no puede moverlo pierde el turno bueno pues ya está movemos uno y así vamos comiendo mosquitos ejecutando las acciones y como digo si conseguimos nueve amarillos ganamos la partida si estamos bloqueados perdemos la partida pues nada más puro estilo de merienda jurásica o almuerzo jurásico pero ahora en el presente este caza mosquitos vamos a ver y y y y y y y y